...de haber sido este caso, y a tantos otros que se dan en cualquier parte del mundo donde hay inmigrantes. Poco aportan declaraciones como las del senador Pichetto. Vamos a escuchar lo que dijo Pichetto de quienes llegan de otros países a la República Argentina. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca. Desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca. Donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, que no es, esto es una situación que se viene arrastrando de la década de los 90, con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina, y que las vemos en la calle. Este hombre fue votado para una cosa completamente distinta, es decir, pensándose que su discurso es diferente. Fue votado dentro del peronismo, que justamente es inclusión. Peronismo, los cabecitas negras, el aluvión zoológico, todo aquello de lo que tantas veces fue acusado el peronismo. Él trabaja dentro de ese partido. Y ha sido votado seguramente porque tenían confianza, que no sería alguien que puede discriminar de esa manera, resaca a lo que viene de afuera. Pero además, los Pichetto, que no son autóctonos, no me suena a apellido Matute, han venido de algún sitio, seguramente, y no creo que vinieran en un barco de oro, llenos de alhajas, y que las dejaron en la entrada para poder ponerse a trabajar. Me parece que, nada más revisando, Pichetto, me suena a Pichetto, en realidad, italiano, me parece, como tantos italianos, como vino el padre del actual presidente, y era Albañil cuando llegó, como extraordinarios personajes de la vida de la Argentina, se construyeron a partir de aquellos padres que llegaban muy pobres, a los que la Argentina les iba dando la gran oportunidad de desarrollarse, no a todos, por supuesto, a los que usó en sus trabajos de una manera pavorosa, fueron los que hicieron todos por salarios miserables, viviendo muy mal, pero finalmente encontraron un camino dentro de esta sociedad. Yo no creo que Pichetto viniera de alguna recesía europea. Y si vino de un lugar su familia, sería bueno que no pierda de vista esto, que no pegue el salto para el otro lado del mostrador, porque ahora hay un gobierno neoliberal y la mano viene de rechazar todo lo pobre, oscuro, inmigrante, todo aquello que a los que están muy bien, a los blancos como él, no les permite vivir la vida que podrían vivir si no fuera porque esta gente viera a molestar. Está dicho por un senador, por un hombre que, qué sé yo, tan brillante como es, podría ser un presidenciable, perfectamente, en algún caso. Pero que piense así da mucha pena, porque se olvida seguramente de su propio linaje, y dicho esto desde el mayor de los respetos, pero el más absoluto respeto por los inmigrantes. Si son países que se han construido estos en funciones justamente de todo lo que emigró hacia la República Argentina. Es inadmisible lo que ha dicho. Ojalá que mañana se vea a sí mismo y diga, no, no puede ser lo que ha dicho. Voy a pedir disculpas a los miles, millones de personas que han llegado a la Argentina como él. Fíjense cómo será el tema, que Biondini, Biondini lo deja a Pichetto a la derecha de él, de Biondini, bueno, está bien el título, pensamos de la misma manera con nuestros compañeros. Biondini a la izquierda de Pichetto, dice, primero la nata, ahora Pichetto, tanto que fui perseguido y proscripto durante años por opiniones similares, hoy me siento un moderado. La verdad debe ser la mejor aparición pública que uno le conoce a Alejandro Biondini por el lado del humor, pero dando de alguna manera una tajante respuesta o continuidad a lo que ha dicho Pichetto hoy. Estoy mirando a Javier Torrente, pero me parece que corresponde una tanda con poco tiempo. Tenemos lo del DOCA, por favor, es un tráiler que muestra el cine documental. Yo soy fanático del cine documental. Varias de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos son documentales, por citar una que de vez en cuando reaparece, Pibe Chorro, por ejemplo. Son películas que nos hablan de nuestras realidades, de nosotros mismos. El modelo Biondini, el modelo Biondini.